Buenas mi gente, buenas. Ventana Sport, Loli Sánchez por aquí, hablando, quería hablar de algo, sobre algo que anda en las redes sociales, de los peloteros cubanos, de Dre, de Spiney, Mujica, de la iglesia, y quería empezar por Dre. Dre, ¿qué tú has hecho en la pelota, men? No es la pregunta mía, ¿qué tú has hecho en la pelota, men? Mira, Dre, cuando tú saliste a la palestra, porque a ti nadie te conocía hasta un tiempo, a ti te conocieron después que tú viniste a jugar afuera y en no sé dónde, a usted no lo conocía nadie, usted no tiene número en ningún lado, en ningún lado tiene número, en México ahora formate un lío, usted no tiene número en ningún lado, usted en Japón no tiene ningún número, ninguno. A ti te molestó, a ti te molestó que en un programa, para no decir nombre del programa, para no estar en ese detalle, estaba Raizel, estaba Félix Pérez, estaba Andy Díaz, y te cogieron de burla, y te cogieron de burla porque dijeron que Valdé, el surdo, el de Dominicana, dijo, cuando estaba contigo en Japón, dio más honrones que tú siendo biche, que tuviste uno solo, y dijiste, no, pero no se va a creer que en Japón no sé qué historia, por eso le sacaste esto a Raizel ahora, yo no soy amigo ni de Raizel, ni lo conozco personalmente, pero eso es un descaro tuyo, men, a ser, estar cogiendo los hombres para eso, poniéndolos a chocar, brother. Todavía Despaine, que está mal hecho igual, tiene más historia que tú, porque Despaine, eh, Despaine, tiene números en, en, en Japón, tiene números en Cuba, ha hecho equipo nacional, también está mal hecho, también está mal hecho, porque si tú quieres hablar de baseball, ok, dijiste, dijiste, Despaine dijiste, no, porque mi primo te dio una galleta, ¿qué es eso hacer? Son tallas tontas, son tallas tontas, eh, estábamos hablando, estábamos hablando de deportes, de momento se gira, que si tú tienes una aeta, que esto, que lo otro, a lo mejor a ti nunca te han dado una aeta a ser él, pero a cualquiera le dan una aeta, el lío después es el que pasa, ¿entendiste? Eh, otra cosa que dijiste, eh, que Victor Mesa te hizo llorar, Victor Mesa lo hizo llorar a todos ustedes, a todos ustedes, el único que le dio cara, que, que le dio la cara a Victor Mesa fue Ariel Pestano, el único que yo vi con mis ojos decirle a Victor Mesa que es, fue Ariel Pestano, si alguien más se lo dio, se lo dio escondido, Victor Mesa nos ponía a correr a todos ustedes, mira la cantidad de libras que tú has subido, de Spaine, después que se fue Victor Mesa del equipo nacional, tú con esa carrilla, tú con esa cantidad de libras, tú con Victor Mesa no hace equipo, tú con Victor Mesa no hace equipo de Spaine, no que Victor Mesa te hizo llorar, a todos los ponía a correr, Victor Mesa los ponía a correr a todos, les ponía el dedo a todos, entonces ahora que si no, que si Victor Mesa te hizo llorar, Mujica, no que si está a Miami, que si Miami, Mujica, está bueno, que tú sabes que esto es de Yuma, aquí cuando tú vas a inflar con Raizel, en un lugar, no va a pasar nada, no va a pasar nada inventando, no, que tú sabes que tú no cuidas a Miami, ¿qué? No inventen mayas, déjense mentiras, y eso se lo permitió a ustedes, ¿sabes qué? Primeramente la comisión, después Germán, Johnson, Lazo, etc., etc., porque antes eso no se podía hacer en el equipo nacional, y ustedes lo saben, y ustedes lo saben, y Spaine, cada vez que coge un 10, viene aquí a Miami a reírse aquí con los peloteros y a estar en Guaracha con los peloteros, y tú, y tú, Rey, recuerda que te dijeron 50, 100 pesos, cuando viniste de aquí arriba, echándole la culpa a Cepeda, y te lo echaste en el bolsillo, porque tú si estás pasmado, tú si no tienes un dólar, tú si no tienes un dólar, te molesta el contrato de los peloteros que están aquí, tú eres un rendidor a Cere, y un charlatán, Rey, como hizo un amigo mío, tú eres una bicicleta, a Cere, está bueno de la Cere, guapiando de lejos, y poniendo a chocar a la gente con la risa esa, la pide diente raro eso, tú eres un fuerte respeto de la Cere, hace falta que eres tres líneas contra Australia, si no te vas, te vamos a ponerle el dedo, por careguante Cere, por careguante, Germán, Germán Mesa, ojalá que pase, ojalá que pase, ojalá que pase, Cuba contra Australia, a ver si Germán, Germán, tú vas a tener que venir aquí a Yuma, y entonces, vamos a ver que dice Ignacio a Cere, acuérdate que tú tienes tremenda candela también por aquí, Germán, todos ustedes son igual a Cere, todos ustedes son unos fuertes respeto. y Drake, Caceres, de Spiney, de Mujica, puede ser que Raizel haya hablado de ustedes mal, y sabes, eso no está bien tampoco, porque sabes, son atletas igual, y a lo mejor en una historia deportiva, sí, que se puede criticar, pero bueno, Raizel no, porque Raizel es pelotero, eso tendría que haberse lo dejado a los comentaristas, a los analistas, y a la gente del programa. Pero por eso, Yulique Urriel, Pito Abreu, y hoy ahora los nombres debo decir, Antonio Pacheco, Omar Linares, por eso esa gente son tan grande, porque le han caído a palo a todo el mundo, y han tenido sus momentos difíciles, pero nunca han hablado de nadie, y no tienen chisme con nadie. Así de fácil, usted no va a llegar nunca a ningún lado, usted nunca va a aparecer en los libros de la historia cubana de béisbol como un grande. ¿Ok? Así de fácil.